Los candidatos del sur del área metropolitana están muy activos. Comidilla Política en Hora 13 Noticias. Los llamados uribistas pura sangre respaldaron la candidatura de Luis Pérez Gutiérrez a la Alcaldía de Medellín. José Obdulio Gaviria y Jaime Jaramillo Paneso, entre otros, en acto público, prefirieron al candidato de firmes por Medellín a la opción de su jefe natural, quien acompaña las candidaturas del partido de la U. La ciudad está dividida precisamente porque los que están con los otros son los buenos y los que no están con los otros son los supuestamente malos. Yo creo que ya después de ocho años esta ciudad tiene que aprender, que lo que se ha manejado ahí es mucha hipocresía. Iván Alonso Montoya hace parte de la numerosa montollada de Sabaneta y aspira a la alcaldía de ese municipio. Vamos a poder hacer una renovación y un cambio en el tema de Sabaneta. Estamos invitando a todos los sabaneteños a que nos sigan acompañando, 1.500 personas, 14.432 firmas que nos verifican que podemos llegar a ser el candidato elegido el 30 de octubre. Fabio Salazar es candidato a la alcaldía de La Estrella y propone un metrocable desde la última estación del metro hasta su municipio. Nosotros con el metrocable pretendemos solucionar el problema de transporte y llegar hasta un parque que nosotros pretendemos crear, un parque ecoturístico en la reserva del Romeral. En Enmigado, el médico Mesa pide suspender entrega de materiales en la alcaldía mientras pasa la campaña electoral. Estamos en ley de garantías, por lo tanto sugerimos que se entreguen después del 30 de noviembre, porque dichos subsidios tienen que entregarse realmente a la gente que lo necesita.